En esta época especial de vacaciones y de fin de año, prepárate porque aquí te llevamos las 5 en 5. Lady Gaga visitó el centro Alive Fournay, un refugio para personas homosexuales sin hogar que se encuentra en Harlem. La artista participó de una campaña Share Kindness para celebrar la amabilidad en grandes y pequeños actos. Además de llevarle regalos a un grupo de jóvenes, la cantante de 30 años confesó que sufre una enfermedad mental durante una charla. La intérprete de Born This Way reveló, Le dije a los chicos que sufro de una enfermedad mental, sufro de trastorno por estrés postraumático, nunca se lo había dicho nadie, así que bueno, aquí estamos. No tengo los mismos problemas que ustedes, pero sí tengo una enfermedad mental con la que lucho día a día, así que necesito mi mantra para mantenerme relajada, le dijo Lady Gaga a los jóvenes del centro Alive Fournay. En 2014, la popular artista contó públicamente que había sido violada cuando tenía 19 años, compuso una canción al respecto y fue parte de un cortometrán. La exnovia de Ricky Martin, Rebeca Alba, reveló durante una entrevista que estuvo embarazada del cantante, pero que sufrieron la pérdida del bebé. Nosotros intentamos tener hijos. En una entrevista, él decía que hacíamos la tarea, y sí, hacíamos la tarea, contó la conductora mexicana. Y añadió, hubiera sido muy lindo, pero no se pudo. Tuvimos una pérdida, íbamos a ser papás, y no se dio. Rebeca de Alba lamentó que hayan atacado tanto la relación, que mantuvo con Ricky Martin durante 7 años, y explicó, no se pueden imaginar lo doloroso que puede llegar a ser, porque por ejemplo, puedes estar asimilando una pérdida. Por su parte, Rebeca aseguró que haberse enterado de la homosexualidad del artista, no significó nada específico para ella, y sostuvo que no estaban juntos, él tenía su vida, y ella, otra relación. Vente pa' acá, vente pa' acá, oh. El próximo 26 de febrero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood estará celebrando la entrega número 89 de los premios Oscar, en la que se reconocerá a lo mejor del cine del último año. El tema del conductor de la importante ceremonia siempre causa sensación, y para la siguiente ya sabemos quién estará a cargo de los chistes y presentación en general de la noche de gala. De acuerdo con la revista Variety, Jimmy Kimmel, el famoso conductor del Late Night Show with Jimmy Kimmel, uno de los shows con mayor audiencia en Estados Unidos será la anfitrión de los próximos Oscars, mismo que se celebrarán a finales de febrero próximo en el corazón de Los Ángeles, California. Vale la pena mencionar que esta es la primera vez que Jimmy Kimmel esté al frente del magno evento. Sin embargo, su forma de entrevistar a diferentes estrellas del medio nos hace pensar que lo hará de una muy buena manera. Y solo para ser claros, ella me llamó, no de la otra manera. Y también otra cosa que quería mencionar, mi esposa está hostando un bebé dentro de su cuerpo. Es innegable el tremendo éxito que goza Maluma en la actualidad, no solo por las colaboraciones con grandes artistas, sino por su propia música, sobre todo con las mujeres. Sin embargo, una activista lo ha tachado de machista y misógino, gracias al lanzamiento de su más reciente video, Cuatro Babies. De acuerdo con la columnista española Yolanda Domínguez del diario Hofty Tone Post, el colombiano ataca a las mujeres en la letra de dicha canción, por lo que lo llama de esta manera, además de pedir que se baje el clip musical de YouTube. La petición para quitar el video de la red la hace a través de Change.org, y varias usuarias se han sumado a esta iniciativa en la que esperan rebasar las 5.000 firmas para cumplir con su cometido y llevarlo a las autoridades españolas para que tomen cartas en el asunto. Alejandro Fernández estrena el video de su más reciente sencillo, Quiero que vuelvas, el cual se colocó en la posición número 1 en 12 países, y desde su debut se ha mantenido en las primeras posiciones de radio y todas las plataformas digitales en Latinoamérica y España. En pasados días, Alejandro mostró fotos del detrás de cámaras del video como un adelanto para sus fans, quienes desde luego han esperado este video desde el día de lanzamiento del sencillo el pasado 23 de septiembre. Quiero que vuelvas es un tema que destaca por un nuevo minimalismo con el que Alejandro Fernández reinventa la frontera entre la raíz y el pop. En el estilo están reflejados los lugares donde se grabó la canción, Guadalajara, Los Ángeles y Nueva York. El video de este sencillo fue realizado en Santa Amarilla del Oro, Jalisco y Guadalajara, mostrando maravillosos paisajes de este maravilloso estado. Para BLM Revista, soy Jorge La Guardia y estas fueron las 5 en 5. ¡Gracias!